Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, perdonad por mi voz, pero es que tengo un catarrazo horroroso y bueno, me imagino que me iré ahogando y toseré, pero bueno, a ver, hoy os traigo un álbum para las fotos de un bebé, para Emma, como veis, tiene formato caja, es un estilo que está gustando mucho, ya me habéis encargado varios, y bueno, comentaros que está hecho con una colección de papeles que no tiene nada, nada de rosa, concretamente es esta, de Crate Paper, Little Sprout Paper Kit, y bueno, es una colección que creo que ya no está disponible en las tiendas, la tenía yo por aquí reservada para una ocasión especial como esta, y bueno, a continuación lo abrimos, tiene cierre de lazo, por detrás es así, y venga, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!